hace unos días carla díaz anunció que se retiraba de los escenarios y del grupo jns para cumplir el sueño de convertirse en madre junto a su esposo danny dice debido a esta situación la cantante fue cuestionada por los medios de comunicación cuando llegó al aeropuerto de la ciudad de méxico y ahí dio más detalles sobre su estado de salud el encuentro con los medios fue retomado por el programa sale el sol y dejó en claro que no está embarazada y puntualizó la importancia de no hablar sobre el cuerpo de otras personas en dicha entrevista la también conductora mencionó que también tomó la decisión de abandonar la gira de los 90 pop tour por problemas de salud también tienes que escuchar tu cuerpo en mi caso particular empecé a tener temas de salud importantes entonces comencé a tener problemas y varios doctores me lo habían dicho cabe señalar que carla no detalló qué problemas tuvo sin embargo aseguró que visitó a varios doctores y todos al parecer le decían que tenía un nivel muy alto de estrés y no solo el doctor para ser mamá mi cardiólogo todos los doctores que visité por diferentes temas que tuve me decían que estaba con un nivel bastante elevado de estrés entonces así no va a funcionar finalmente la presentadora le pidió a los medios de comunicación que dejaran de cuestionarla respecto a su proceso de convertirse en madre pues para ella es un tema muy sensible de abordar es un tema incómodo para la gente que no hemos podido ser mamá y que te estén preguntando es fuerte entonces quiero pedirles un poco de respeto y empatía a los medios es muy fácil inventar porque tienes un poco de panza